Teoría y práctica dialogan. Tradicionalmente la teoría y la práctica han coexistido separadas. La teoría ha sido vista como un conjunto de conocimientos sobre la naturaleza del mundo obtenidos por medio de la investigación científica, posibilitando así la construcción de un cuerpo de conocimiento que explique el mundo. Su papel consiste en iluminar la práctica e indicar a las personas que están en ella qué camino seguir y cómo el conocimiento científico para lograr los fines educativos de la manera más eficaz. MN persiste la idea de que la teoría ilumina y guía la práctica educativa, que es un conocimiento teórico, elaborado por quienes investigan en educación, que el profesorado aplica a su práctica docente. A pesar de que esta posición tiene un peso importante, en ciencias sociales ha surgido un nuevo enfoque que reconoce que la teoría y la práctica está estrechamente unidas y en diálogo constante. Desde la posición que defendemos aquí, teoría y práctica, investigación y enseñanza, mantienen una estrecha relación, pues no hay práctica docente de calidad que no se apoye en los resultados de la investigación, ni investigación que no encuentre en la práctica el canal y el espacio natural para indagar, analizar y aplicar sus resultados. Vemos que la teoría y la práctica deben tener un espacio-comand de diálogo, en el que el profesorado asuma el papel de investigador, pues nadie mejor que él posee las condiciones para identificar, analizar y dar pertinente respuesta a los problemas educativos. La relación entre teoría y práctica, la traducción del conocimiento teórico en conocimiento práctico, se establece a partir de la asunción epistemológica de que la solución para la buena práctica yace en conceptualizar cómo la teoría y la práctica se relacionan. Esta revisión del Araleysian entre teoría y práctica atribuye a esta última un papel crucial, en especial, a la práctica generada a partir de la experiencia. Para quienes asumen esta posición, la teoría que apoya la enseñanza surge de la indagación de la práctica educativa. Eliott, 1993, propone un cambio en la relación teoría-práctica, de ver la práctica como espacio de aplicación de la teoría, pasa a considerar que la reflexión sobre la práctica revela la teoría inherente a la misma y permite teorizar sobre la práctica. Cuadro 1. Proceso de teorización. Teoría práctica Visión tradicional, Whitehead, 1995 Teoría práctica, visión tradicional Práctica teoría práctica reformulada Teoría reformulada Esta idea supone un cambio crucial, el profesorado puede investigar sus propuestas educativas y construir valiosas teorías de su práctica. El enfoque tradicional de capacitación del profesorado veía teoría como guía y soporte de la práctica, y a ésta como el producto final de una teoría. Whitehead, 1995, plantea una estrategia global de teorización que implica un diálogo entre teoría y práctica, y una reformulación continua de ambas. Este proceso de teorización, donde teoría y práctica están en continua retroalimentación, es el fundamento de la práctica creativa. En el esquema del cuadro 1 ambas integran un proceso de diálogo. En este proceso, la práctica educativa es considerada como punto de partida, como eje de formación, como objeto de reflexión y de construcción y, finalmente, como objeto de transformación. Esta visión de la práctica docente es distinta de la visión tradicional que hemos considerado más arriba, donde la docencia era vista plena de improvisación y burocratizada, de naturaleza informativa más que formativa, sin creatividad, limitada en autocrítica y orientada a la memorización. Conocimiento educativo, el conocimiento del profesorado. ¿Qué conocimiento es titil para la enseñanza? ¿Quiénes generan el conocimiento útil? ¿Ae y profesorado que vive el mundo real de la enseñanza o los investigadores que viven alejados de la misma? ¿El profesorado es sólo consumidor de conocimiento o también constructor del mismo? El conocimiento que se genera, es ciertamente pertinente y aplicable para mejorar la práctica educativa. Estos son algunos de los interrogantes que nos planteamos al examinar el conocimiento que los docentes llevan a las aulas. En educación se consideran diferentes tipos de conocimiento. Una de las dicotomías clasifica el conocimiento en científico y educativo. Uno formulado en principios y teorías, creado por quienes investigan, orientado a la política educativa, denominado conocimiento científico o conocimiento sobre la enseñanza y que se considera relevante para la ciencia educativa. El otro generado por el profesorado, denominado aquí conocimiento educativo, también llamado conocimiento práctico, de oficio, profesional, etc., que consideramos útil para dar respuesta a las situaciones problemáticas que plantea la práctica educativa. Esta distinción acarrea diferentes estatus académico y social para los profesionales de la educación, al separar la creación de conocimiento de su aplicación. La generación de conocimiento es, ante todo, prerrogativa de la, academia, que se dedica a la investigación científica, otorgando un estatus privilegiado al conocimiento científico y racional, que el profesorado puede utilizar para conformar sus teorías educativas o para tomar decisiones sobre los procesos educativos. En la propuesta que se defiende en este libro, la enseñanza como investigación o enseñar investigando, optamos por el conocimiento educativo como útil para la práctica educativa, sin menospreciar el conocimiento científico, que tiene otras pretensiones. El conocimiento educativo se constituye en una fuente importante para la construcción del saber de la enseñanza y a los docentes se les reconoce mayor autonomía y profesionalidad. En un sentido amplio, por conocimiento educativo se entiende el conjunto interrelacionado de teorías implícitas, de saberes sobre la educación, y de valores educativos, generado a partir de procesos de reflexión sobre la práctica docente, y caracterizado por la habilidad para manejar los procesos interactivos del aula y afrontar las situaciones problemáticas que se presentan. Es de carácter práctico y situacional, a la vez que dialógico, siendo componente esencial del juicio y de la comprensión necesarios para actuar en los contextos educativos. El conocimiento educativo es un conocimiento personal, pertinente para manejar la complejidad del aula y para resolver las situaciones problemáticas que plantea la enseñanza, es experiencial, cargado de valor propositivo y orientado a la práctica, su construcción requiere que el profesorado reflexione sobre la experiencia profesional y personal. Creemos que el conocimiento educativo, básico para la práctica educativa de la que deriva y a la que retorna, es un componente clave para una enseñanza de calidad, apostando por un profesorado capaz de cambiar y transformar su práctica. Para Bruce Irassal, 1992, el conocimiento educativo. Es generado desde la práctica en diálogo con otros profesionales reflexivos, donde los docentes son el centro del proceso, en este sentido, es un conocimiento producido por y para docentes. Es construido por el profesorado al investigar su práctica. De alguna forma describe lo que ocurre cuando los docentes tratan de lograr o mejorar el aprendizaje del alumnado. Es un conocimiento que se adquiere de la experiencia, al reflexionar sobre los procesos educativos que tienen lugar en el aula. Es de naturaleza dialéctica, pues se inicia y sustenta de contradicciones, se prueba y desarrolla en la práctica a través del diálogo. El valor epistemológico del conocimiento educativo yace precisamente en su naturaleza dialéctica. La enseñanza como investigación integra una forma de dialéctica conocimiento y acción que fundamento es el conocimiento docente. Los resultados son sometidos a prueba constantemente y adaptados a las nuevas situaciones. La investigación, como aquí la entendemos, requiere un foro, un grupo profesional con quien probar y examinar críticamente los resultados. Investigación y autodesarrollo profesional. Los inicios del tercer milenio se caracterizan por una mayor conciencia y preocupación social por las cuestiones educativas, y de manera más concreta por la calidad de ella educación. A los docentes se les atribuye un papel clave como responsables de lograr dicha meta, razón por la que su formación docente es foco de controversia en el actual debate de la problemática educativa. Una de las imágenes de este libro es considerar la investigación como un elemento constitutivo del autodesarrollo profesional de los docentes. En el ámbito de la capacitación docente la propuesta de la enseñanza como investigación se constituye en una modalidad de formación que integra la docencia y la investigación en las aulas, de forma que ésta y el autodesarrollo profesional son procesos interrelacionados. La profesión docente requiere desarrollar constantemente nuevos conocimientos en Raleysian con los cambios continuos que tienen lugar en la sociedad, de ahí que la acción investigadora de los docentes se constituya en su elemento profesionalizador. Desde esta concepción, la práctica educativa sirve de laboratorio para el desarrollo del profesorado, cuyas propuestas curriculares son ipseis tesis de acción con la finalidad de contrastarlas en la práctica. Las ideas curriculares y las que surgen de las situaciones problemáticas son ideas para experimentarlas en el laboratorio del aula. De aquí surgen los enunciados, no hay desarrollo curricular sin desarrollo del profesor y el profesor es un investigador en el aula, este no use, 1998. Así, la investigación, a la vez que metodología para resolver los problemas educativos, es vista como modelo de formación continua, es decir, como poderosa herramienta para el autodesarrollo profesional.